Las insolvencias empresariales aumentan en nuestro país por encima de un 85% en 2021. Así lo reflejan los datos obtenidos durante los primeros ocho meses del año, según datos de la consultora Iberinform. Y es que los diferentes confinamientos provocados por la crisis del coronavirus y las moratorias de los primeros meses de la pandemia redujeron las presentaciones de concursos y congelaron la toma de decisiones empresariales. En nuestro país, aunque la actual moratoria finaliza el 31 de diciembre, se percibe un incremento de los niveles de concursalidad. En concreto, en agosto de 2021 se presentaron un 7% más que en el mismo mes de 2020. Por comunidades han sido Cataluña con el 27% del total y Madrid con el 20%, donde más concursos se han declarado. En cuanto a las disoluciones de empresas, en lo que va de año, se tiende a la moderación con una caída acumulada de enero a agosto del 20%. Por sectores, predominan las disoluciones de compañías dedicadas a servicios y construcción, seguidas de la industria manufacturera. Por otro lado, crece la constitución de empresas con un acumulado en el año de 48%, hasta rozar las 71.500 empresas de reciente creación. de la industria manufacturera. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!